Hola amigos, ¿qué tal? En tan solo 146 días, Pesopluma ha superado los 4 mil millones de streams en Spotify, pues en este 2024, es el artista mexicano que más rápido ha superado dicha cifra en tan solo un año, superando su propio récord en 2023, que llegó a 169 días, pues aún falta para que acabe el año, y Doble P está siendo escuchado, por suelos americanos, saliendo en la revista de Rolling Stone, Estados Unidos, logrando llenar el concierto, algo jamás antes visto. Por otro lado, Pesopluma está entre los 10 artistas más escuchados en Spotify México. Como también, después de un año de la salida de Éxodo, sigue recibiendo apoyo por todo el mundo, esto fue publicado por Hassan. Estamos a pocos días, de su primera presentación en Éxodo Tour, muchos éxitos a Doble P, y arriba los corridos tumbados, pero dime qué opinas tú, sobre el gran impacto que está teniendo Doble P, después de un año, de la salida de Éxodo, como también superar su propio récord, no olvides suscribirte, darle like, nos vemos, chau chau.